¿Cuál es la fracción equivalente a 18 treinta y seisavos? Primero vamos a simplificar porque 18 y 36 ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso entre 2, ¿verdad? Así que a cada uno. Primero a ver al 18. Entre 2 es 9 y entre 2 18. Todavía se pueden entre... entre 2 ya no, pero entre 3 sí. 9 entre 3 es 3 y 18 entre 3 es 6. De nuevo entre 3, 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2. Queda un medio. Aquí está. Esta sería entonces la fracción equivalente. A ver, ¿habrá otra? A ver acá. Es diferente pero se puede simplificar, así que primero así vamos a simplificar. Entre 2, 2 entre 2 es 1 y 6 entre 2 es 3. Aún así un tercio es diferente al un medio, entonces no. El último como no se simplifica se compara así como está y vemos que es diferente a un medio. Así que la respuesta es un medio y ahí queda. ¡Gracias! 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 Gracias.